que transita mi recita youtuber a bienvenidos sean todos ustedes a un juego recordando recordando mortal kombat 2 para el super nintendo yo sé que no había subido nada de gameplay para super nintendo y eso que tengo bastantes juegos para el super nintendo y bueno uno de ellos es mortal kombat 2 y bueno vamos a darle una jugadita a ver qué tal nos va no me acuerdo yo creo que el mejorcito yo creo que el mejorcito va a ser escorpión en las super gráficas de super nintendo a ver qué tal nos va ya no me acuerdo mucho de los pinches poderes y no me costó mucho y otra vez me partió mi madre yo pensé que era doble barra de energía pensé que era la verde y la roja por eso no me dejé no me acuerdo a ninguno de los pinches poderes voy a creer y ¡Vamos a ver ahora si se puede verlo! ¡Ay, ay, ay! Todavía me acuerdo. ¡Oh, my way! ¡Entonces! ¡Ah, no me acuerdo! ¡Au! ¡Ah! ¡No! No me acuerdo realmente, raza. Que les voy a echar mentira. No me acuerdo del... ¡Come over here! ¿Cómo era esa madre? ¿Adelante? ¿Hacia atrás? No. ¡Au! ¡Ay, eh! Ok, ya me vi... Ya me acordé cómo hace esta madre. Ya me acordé que es media... Media vuelta hacia atrás. Me puse en mi madre y se fue perfect. ¡Qué pinche culera! ¡Hija de tu pinche madre! ¡Hija de tu! ¡Hija de tu! ¡Cómo gozame! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡No! ¡No! Según yo jugué con este, porque yo sabía jugar con ese. Vamos a continuar. Vamos a jugar con otro personaje. Ah... Este estaba bien chido. Me acuerdo que sabía jugar con él, pero... Uy, raza, desde hace siglos. Creo que este se convirtió en un pinche dragón o alguna mamada así. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No! ¡Se la vive agarrándome! ¡Oh! Si es cierto, este se convirtió en... A ver. ¡Ey! ¿Este se convirtió en... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Johnson wins! ¡Jajajaja! Lo tuve que hacer a la Nubis Y le voy a tener que hacer la misma técnica ¡Fuerte! 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 ¿Qué pendeja? Lo pa' atrás y lo pa' delante Lo pa' atrás y lo pa' delante Lo pa' atrás y lo pa' delante ¡Muere, maldita! ¡Ay, pendejo! Aquí la pude haber tirado al... Abajo, ¿verdad? ¡Qué pendejo! Por güey, raza Ni pedo ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Cerdo! ¿Qué? ¡Maldito Kunlau! ¡No! Kunlau wins ¡No! No, si estoy medio matanga... ¡Ya no me acuerdo! ¡Fuerte! ¡Ah! ¡Que poca madre! Si yo le había hecho... El... 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 ¡No mames! ¿Otra vez? No mames, así estoy medio matanguea Me interesaría buscarle para hacerle uno de los Fatalities Vamos a jugar uno más, raza, con un personaje más ¿Quién será bueno? Subcerdo Vamos a jugarlo con Subcerdo, a ver qué pedo A ver si lo podemos hacer hielitos ¡A la verga! ¡No mames! ¡Shit! ¡No mames, raza! Está definitivamente algo bien, bien cabrón No recuerdo ni madre ¡Órale, güey! Mira, que su pinche garra baja ¡Dándele, boboso! ¡A huevo! Super Subcerdo Wins Estuvo muy bueno, ¿eh? Y me... Estuve a punto de que me rompiera mi madre ¡Dándele, boboso! Toma, boboso Toma Toma ¡No! ¡Me pude haber ido perfecto! Toma, boboso Sub-Zero Wins Era la sonja ahí, bien atascada por Shao Kahn ¿Se acuerdan de esa película que hicieron de Mortal Kombat? Donde salía el Shao Kahn Que se me hizo realmente bien madreada Yo creo que nunca han hecho una pinche película de Mortal Kombat decente Pura pinche porquería ¡Ah, verga! ¡No mames, pinche Jax! ¡No mames! ¡Qué buena putiza me puso! ¡Fight! ¡Au! 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 ¡No mames! ¡Y puerco! Me puso en mi madre Bueno, Raza, espero les haya traído algunos de sus recuerdos Ese era el simple hecho de traerles estos Recordando estos viejos juegos para la consola, el Super Nintendo A muchos se van a decir No me acuerdo que Mortal Kombat 6 Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3 Salieron para la Super Nintendo No recuerdo si otro más saldría Pero bueno, racita, espero les haya gustado Recordando Mortal Kombat 2 Para la consola Super Nintendo Y la se despide Nos vemos en el siguiente gameplay ¡Gracias! Toad K Paulo Toad K бесплат Toad K internships Gracias.